Mira mi gente, señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. El Rompe Discoteca, DJ JP. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiré en la cama y fue, hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiré en la cama y fue, hasta la mañana. Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena. Cátano maduro, cátano verde, que es lo que quiere esa nena, hombre blanco, hombre negro, que es lo que quiere esa nena. Ella quiere a general, porque quiere gozar, pues, haz a la mano si tú quieres gozar, porque ahora llegó el general, para poder a todo el mundo acosar. Los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar, porque les gusta el general. Todas las chicas a mí me quieren violar, en un baile me empecé a cantar, dos chicas empezaron a mirar. Baila, baila con el general, baila, baila con el general, pues, el general es internacional. A Puerto Rico yo tuve que llegar, santo domingo yo tuve que llegar, a Venezuela yo tuve que acabar, de Panamá no me puedo girar, pues ahí me trajo mi mamá. Baila, baila con el general, pues, baila, baila con el general, que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, wey, que es lo que quiere esa nena, wey, que es lo que quiere esa nena. Ay, cuando yo la vi Era trigenita, pequeñita Así me gustaba Y una vez Me dio esa mirada Vino donde a mí Yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos Oh, se entregó mis brazos Ay, por fin La llevé a mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta Con todo el candado Ay, tranquila Estuvo esa nena Ella quiso más Porque rinde más Al que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana La mañana La mañana La mañana La mañana La mañana Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!